Algo güey, mejor me voy a ir porque veo que la China no le cayó bien a mi amiga y se molestó por lo que pasó güey, mejor me voy a ir, no me siento bien güey, no voy a dejar que la China humille a mi amiga güey, no me siento bien, aunque no me padece el día güey, si me vas a sacar del canal, aunque me saqué, pues tampoco voy a dejar que miguen a mi amiga babosa. Mira pues, a ella le dije, vamos a acompañarme, le dije vamos a hacer algo, pero está bueno, cuando graban, pues una señora le dije, yo aquí en la casa de burrea, vamos pues, le dije, me acompañó, yo pues nunca pensé que esto iba a pasar güey. Mira pues te voy a decir algo güey, yo salgo del canal de foto güey, porque no es un problema grande para mí esto güey, pues no me siento bien güey. Mira pues, por lo que yo veo, estar con mala cara no es bueno, estar con buena cara, y para que se vea bonito decimos, pero viendo bien la situación de que, como que no muy católicos ni evangélicos estamos casi en la mayoría, no todos van, uno y otro. Como los problemas son entre ellos, uno no tiene que agarrar para calentar, calenturas ajenas, cabal pues, entonces, si vos quieres descansar el día hoy, dale, yo no te puedo detener ni que late la fuerza, porque es mala onda, también vos estar ahí enojado, o sea, a mí no me conviene tener enojado a las personas en el canal. Cabal pues, pero ahí, ¿para qué te vas a ir? No, amor, ¿qué te puede hacer? Si ya no te estás echando, pero si vos también te es incómodo que, por los problemas que tienen ustedes, cabal pues. ¿Por qué? Vaya ahí vos, si quieres ir a descansar, o no sé, va, amor. Lo que pasa es que, mira, pues, es cierto, ella está con mi chava y todo, pues, lo mismo, y ella vea que no todos tan contentos, a mí me pasara eso también, va. Si, que dirá, me despreciaron o me hicieron de menos, pero nadie, uno nunca lea, tiene que hacer de menos a nadie, porque... Pues, no, es cierto, bueno, yo lo personal, a ver, yo es normal, va. Igual que yo, yo, si, mi persona, igual, nada que ver. Ajá, entonces, te digo de que... Ahí vos, güey, eres cansado, te quedás, tu problema, pero te quedás por ponerle una cara bonita, ponerle una cara bonita, dijo uno. Si te da el terreno, te maquino, porque te quedas guapo. Si, hombre, si pasa es, mira, muchachas. Yo nunca pensé que... No me imaginé yo esto, iba a pasar, hombre. La verdad, no me imaginé. Vamos a ver, nos vamos, Jessica. Vamos. Vamos a ver. 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 Está bueno. Entonces, pues, ni modo, vamos a ver. Ahí el... Sí, es cierto, yo lo entiendo. Para todos. Sí. Para todos. China. Mira, China, ya una vez. Vaya, yo la voy, pues. De aquí, ya no quieres salir, no, decidir, andate con ella, ¿eh? Para, ¿y en tu espalda estoy, pues? Pues andate, largate, pues, largate. Aparte que tú anduvieras en tu espalda ahí, ¿sí? Lárgate aquí, pues, con ella, largate, ni falta hacer. Tampoco no me gusta que él haya hecho eso a mi amiga. Vaya, alárgate con tu amiga, alárgate. Estaba en tu espalda, se miente por qué es que no me tenga miedo. Estaba en tu espalda, estoy bien. Viera en tu espalda y decir... Yo te acuerdo que te voy a decir que... ¿Por qué te enojas y por qué me dices así? Si ya no somos nada ya. Vaya, alárgate. ¿Qué es lo que te duele? Alárgate, pues, lárgate. ¿Qué es lo que te duele? Si él es mi amigo, ya... El pasado ya pasó lo que ustedes fueron... Ya es pasado. Eso ya queda atrás. Ya ves. Pues si China no hagas eso, porque la verdad es que... Vaya, alárgate. Ya te dije, no te quiero ver ni en pintura. Y no para afuera ibas, güey. ¡Lárgate, pues, ni falta que haces! ¡Lárgate, te estoy diciendo! China, pero yo lo pegué después... Sí, ¿para qué estás peleando si llegas? No, ya no sé si no, a ver... ¿Cómo puedes pelea tu mujer? Ay, a lo que se vaya, a lo que se vaya. ¡Está en la nena! No, 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 no queda nada como yo. No, no, no queda nada. Y ahora, ¿qué estás peleando? ¿No? El tiene necesidad de ganar tus centavos, asi como vos quieres trabajar, el tambien quiere trabajar. Lo que pasa es que el se dio cuenta que, como se llama, se dio cuenta que la china asi andaba como que no muy contenta con el. El se sintio mal, osea el se sintio mal por la muchacha pienso yo no tanto por el, el la aguanta pero por la chava tambien diria mala onda esta tratando mal. Lo hicimos que mala onda de que haga asi, porque el quiere trabajar, el quiere comer, si no trabaja no come. Y si uno pierde un dia, se le va a... Pero me la preocupa, yo lo voy a hacer algo. No tenes que dar la chica, vos tenes que comportarte como mujer que sos. Vos no sos una niña, ya sos mujer hecha y derecha. No tenes que comportarte asi, vos tenes que darte tu lugar. ¿Como has hecho que despues que la mandaste a la droga, ahora estas peleando? Pues la cara no se hace, vos. Pero mira para que el, es que el ya no la quiere, ya no la quiere por justo. Yo ya me di cuenta, de esa manera el se va a arrepentir, la va a venir a buscarle. El se va a arrepentir, va a ver. El la va a venir a buscarle, va a venir a buscarle. Pero el no tiene que actuar de esa manera pues, de tratarlo como ella quiere el pobre muchacho. Si ya no lo quiere, para que el no pelea. Que lo deje, que se vaya. Si no, pues si no pudieron hacer feliz, otra no puede hacer feliz. Si hombre, es un problema ya mira que ella esta haciendo aquí. Si porque eso no tiene que hacer, eh. Porque por eso uno tiene que apreciar lo que tiene a su lado. Pero cuenchina, así hablando la neta, no te esta a favor de aquel ni tuyo, va. Pero, yo pienso que ya, la oportunidad ya la tuviste, ya la perdiste. Si. Bueno entonces aquel, la verdad, con todo, con todo, con todo, con todo, ajá. Con todo lo que le has hecho a aquel ya. Con todos los desprecios, con todas las ignorancias, con la ignorancia que le hacía. Pues aquel se sintió mal la ley, va. Si. Y según dijo Diego, esta chava ya era amiga de él, de él que tiempo. Ya. Pero, eh, vivía con vos, él te respetaba. Ya nada, iba con ella. Ya nada eso. Pero ahora que está libre, ya robo, onda. Si ella tenía que, tiene que, ella puede ser alguien así. Porque que hombre va a hacer así. Teniendo sus amigas y, teniendo a su mujer. Deja por un lado la mía, pero se debe estar tranquilo con la mujer. Ajá. Va, va. Pero ella no lo supo hacer, ahora que no pelee. Ella lo quiere. Va, pues lo quiere, pues que hable con él. Que ella hable con él, que le diga que, que le dio otra oportunidad, no. Y si no se puede, pues que se puede hacer. Porque su novia, todavía si es su novia. No. No dijo, va. Él la amiga dijo, va. Va, imagínense. Todos los amigos son. No, no, no. Pero. Yo creía que eran. Pero, pero fíjese, fíjese. En el número. Y yo miro. Y no manchaba el año al juego. Pero yo miro. Y la. La muchacha se ve así tranquila con él. Si ella. Se mira bien. Bien bonito su mojo. Porque. Es callada y todo. Ajá. Ajá. Pero si ella lo quiere conquistar, pues. Que. Que platiquen. Usted ya piensa de eso. No se opone a eso. Pues yo no, como me voy a oponer a algo así. A pesar que fue su yerno dijo alguien. Como me voy a oponer yo. Sí. Pero que dirán las personas que yo estoy saliendo a mi yerno. No, cabal pues. No, yo no. Nada que ver. Simplemente. Yo hago y digo. Lo que siento. Lo que miro. No. Chinda todavía lo quieres, wey. Si ella lo quiere. No, lo quieres. Porque es alista de él. No lo quieres todavía. Pero ahorita que. Ah. Bien lo quiero. Le digo bien. Bien lo quiero. Entonces. Bien lo quiero. Le digo bien. Y arrepentí de haberlo perdido, wey. Pues la verdad. No perdido, wey. Porque todavía está soltero. No anda una mujer ya. Pero digámoslo así. La verdad. Sí. Me arrepiento por lo que le dije, wey. Wey. Pero no sé si él. Me. Me. Me disculpa. O me. Ah, no. Perdón. No, que perdón. Solo a Dios, wey. Entonces una disculpa le quiero pedir. A ver si él. Me disculpa o si no. Pues que le podemos hacer, wey. Todo el mundo. Él lo quiere. Pero. Más adelante. Tal vez. Va. Va a ver otra persona, wey. O sea. Que ahorita te das cuenta. Que él valía. Sí. Porque la verdad. No. Pensé en lo que decía. Hasta ahorita que él se fue. Pero bueno. No sé qué. No sé qué. ¿Vos reconoces que te duele verlo con ella? ¿Te duele verlo con ella? Sí. Es bueno. No sé qué va a hacer él. Sí. Porque cuando empezaba el primer video. Dando diez videos. Platicando. Cuando vi que llegó él o la muchacha. Y cambiaste la de color mamita. ¿Cómo le digo yo? Que ella. Que hable con él. Que le diga. Que la disculpa. Porque. Si él. Mira. Bueno. Lo que podés hacer. Es esto. Un consejo. Tienes que hablar con él. Allá él. Si en verdad. Todavía te sigue queriendo. Te va a aceptar tus disculpas. Y te va. Te va a tomar de nuevo con él. Pero si él. Ya no te quiere por todo. Lo que le has hecho. O le hiciste. Ya te jodiste. No. No te jodiste. Va. Simple y sencillamente. Ya no vas a tener oportunidad con él. ¿Me entiendes? Te joderme. Como si él. Dice. Ya no. Ya no. Vamos a seguir. Pues gracias. Yo. El. El mismo. Por su boca. Dijo que ya no quiere. Que. Andemos por hoy. Que le podemos ayudar. Lo que pasa. Que mira. Por ejemplo. Si él. Te hubiera tratado mal a vos. Te hubiera sentido mal vos. Pero si él te trató. No tan mal. Ni tan bien. Pero más o menos. Más o menos. O sea. Que. Y vos. Lo sentís. Lo sentís. Ahorita ella se defiende. Los. Errores que ella cometió. Porque mira con China. Te voy a decir algo. Así como la mujer. Y el hombre. Los dos. Nadie es perfecto China. Que. Si uno fuera perfecto. Todos fueran los felices. Uy. El problema es. Y así como vos. Yo. Y a Betty. Y a Lupe. Todos tenemos errores. Nos equivocamos. Fallamos. Todos. Hombres y mujeres. Entonces. La idea. Y es. Comprender. Comprender. Y hablar con pareja. ¿Me entiendes? Cabal. Pues. Entonces. Te digo. A él. Pues. Ni modo. Alguna muchacha. Alguna muchacha. Así como ella. Mía. Y él. Se dio cuenta. De que él. Ya. Nada que ver. Diría. Bueno. Pues. Eso. La mente. Quiere. Tratar. La manera. De conquistar. Guate. O. Solo está. Por. Ayudarle. La soledad. No lo sé. No lo sé. Pero. Si sabemos. Ella vino con ella. Si. Ajá. Entonces. Eso es lo que le dolió. Pues. Que él. Le trajo a la amiga. Para acá. Si. Le dolió. Por eso. Si ella lo quiere. Pues como dijo. Que siempre y cuando. Si él te da otra oportunidad. Tienes que comportarte como mujer que sos. No. No. No tratarlo mal. No decir. No. Tenerlo bien. No. Eso no. Porque el hombre. A ley. Quien le va a usted. Como que yo viniera. Como que fuera. Nadie fuera mi pareja. Y yo le. Usted coma. No. Tampoco. Coma M. O. Cosas. Así. Eso no se lo dice a un hombre. Debe decirle eso. Mejor le digo. Viene mi amor. Vamos a comer. Comamos. Viene mi amor a esto y a esto. Eso es. Ya el hombre dice. Pucha. Esta mujer me quiere. Ajá. Me toma como. Con cariño pues. Ajá. O anda por ahí. Amor. Que hace. Que donde esta. O tu vas. Pero dale. O hijo de la gran tarta. Donde estas. Agua puta. Ella se va a enojar. Ya va a llegar a la casa. Y va a llegar con la gran jeta. A la casa. Porque yo respetaba. Si hombre. Vaya vez. O mal consejo. Para llegar a viejo. Dice. Eso tiene que ser ella. Si ella le da una oportunidad. Que lo trate lo mas. Que pueda. Cuidarlo. Cuidala. Como sea. Es cierto muchach. Tienen que. Que. Es. Porque si. Mira. Pues si. Ya tengo la oportunidad. Y vos lo tratas bien. Ya vas a ver. Que todo va a caminar bonito. Es cierto. Es cierto. Palabras sabias. Dijo uno. Cabal. No es así. Pídalo.